Está con nosotros Diego Esquivo, Fundación Mateo Esquivo, con una acción importante en este momento relacionada con el Día del Niño. Diego, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Contanos, por favor. Bueno, como todos los años, esta vez el jueves 18, porque bueno, por las elecciones se pasa, se pasó el Día del Niño. Bueno, la Fundación... La gente pregunta, ¿cuándo es el Día del Niño? Te digo, este año, porque está un poco confundida la gente. No es el primer domingo de agosto, no es el segundo domingo de agosto, esta vez va a ser el tercer domingo de agosto, el día 21, el Día del Niño. El Día del Niño es el Día del Niño, y bueno, nosotros lo que hemos decidido es el jueves 18, como todos los años, bueno, hacemos el festejo en el Hospital de Niños, con todos los chiquitos, bueno, los que están internados en el hospital. Lo hacemos ahí justamente para aprovechar, digamos, los chiquitos que pueden bajar, que están internados, los que están en tratamiento ambulatorio, y bueno, aquellos chiquitos que ya han finalizado su tratamiento. Bueno, como todos los años, este año también, bueno, tenemos un... La municipalidad también nos va a acompañar con títeres, bueno, con payasos, como el año pasado. Un juguete, una sonrisa. Un juguete, una sonrisa, sí. La idea es llegar a todos los chiquitos. Antes hacíamos los regalos personalizados, bueno, por la cantidad de chicos, ahora ya eso resulta que es imposible. Entonces, bueno, le pedimos a la gente que quiere colaborar, que, bueno, pueda acercar regalos de cualquier tipo, siempre teniendo en cuenta las edades, que es más o menos hasta 16 años. Y bueno, la mayoría de los chiquitos están en... Hasta los 8 años, hoy te diría que es la mayoría de los chiquitos que estamos trabajando nosotros. Recordamos que estamos hablando de pacientes oncológicos. Oncológicos, sí. Y que los chicos, para los chicos tienen que ser juguetes nuevos. Sí. Es un detalle importante. Es un detalle y no es por una exigencia... Es una exigencia médica más que, digamos, de estética del juguete. El juguete tiene que ser nuevo, no tienen que ser juguetes de peluche, no tiene que ser nada que tenga porosidades, porque, bueno, obviamente el chiquito está en tratamiento, está con defensas bajas, bueno, todo eso es propenso a juntar microorganismos y demás que pueden contagiar al chiquito. Así que, bueno, eso es lo que nosotros le pedimos a la gente, que, bueno, si tiene la voluntad de acercarlo, que acerque lo posible. ¿Cómo hacen? ¿Cómo se contactan con ustedes? Bueno, tiene varias maneras. Nosotros tenemos una oficina en el Hospital de Niños por la mañana, sobre el acceso de calle Mendoza. Bueno, entre y pregunte en la recepción, en la oficina de la Fundación Mateo Esquivo, ahí lo puede dejar, está nuestra asistente social, puede acercarlo a la sede legal de la Fundación, que es San Martín 5398, por la mañana, o bien nos llaman por teléfono al 4-810-315. 4-810-315. Exacto, ese es el teléfono de la Fundación. Bueno, ahí, si la persona necesita también que lo vayamos a buscar, a la donación no hay problema, nosotros pasamos y lo buscamos. Bueno, está hecho el anuncio entonces, de la acción que realiza la Fundación Mateo Esquivo, el día 18, un juguete, una sonrisa. Que, por favor, la gente colabore con ustedes. Muchas gracias. Gracias Diego, un gusto. Les anticipo...